Hola, quiero que esto lo presenten a todos sus amigos. La Fundación Cruz Siminiano traemos medicamentos en gran cantidad que son distribuidos en todos los hospitales del país, en todos, sin excepción, y en muchísimas instituciones más. Eso cuesta mucho dinero ponerlo acá. En esta ocasión nos llegó este producto, Calvidopa Levodopa, Calvidopa Levodopa. Este producto se usa para los pacientes que tienen Parkinson, que tienen así. Es un producto muy costoso y una gente pobre no puede comprarlo. El Parkinson es una enfermedad degenerativa del cerebro, que no tiene cura, pero que sí se puede controlar con este medicamento. Cualquier neurólogo del país, cualquier paciente del país entero, que venga aquí con su indicación, se le dará el tratamiento gratis durante seis meses. Totalmente gratis, que venga a la clínica Cruz Siminiano y se le va a la gratis. Este producto es de la Casa Milán, una de las compañías más prestigiosas del mundo. Totalmente gratis el tratamiento por seis meses a todo el que lo necesite. Gracias. Gracias.